En venta apartamento en planta baja Cercano a la Casa de la Música en el municipio Playa El inmueble está en óptimo estado Posee portal, sala comedor, hall, cocina, baño, dos cuartos, pasillo lateral y patio cementado Cuenta con agua a las 24 horas, teléfono fijo, agua caliente, gas de la calle, cisterna y enrejado de la puerta principal Con la venta se incluyen juegos de muebles y electrodomésticos Para más información puede contactar por los teléfonos que aparecen en pantalla Casa Soasis, la mejor forma de vender tu casa